Con la participación de varios atletas centroamericanos, se llegó a cabo por primera vez en Nicaragua el evento deportivo World War, que tuvo como objetivo incentivar el deporte en el país. El evento se llama World War Nicaragua, básicamente reúne a atletas de toda Centroamérica para compartir en comunidad lo que es el CrossFit. El CrossFit es un deporte que hemos estado impulsando acá en Nicaragua. Somos parte de CrossFit FED los que estamos impulsando este evento. Contamos con patrocinadores como BTX, claro, que nos están apoyando con todos los insumos para la comodidad de los atletas el día de hoy. Y pues básicamente nuestro objetivo es compartir lo que a todos nos gusta y lo que ha sido nuestra pasión. ¿Y el primer evento que ustedes realizan? Sí, es el primer evento de esta magnitud que se convocó a atletas de otros países centroamericanos y pues gracias a Dios ha sido todo un éxito. El evento de CrossFit se llevó a cabo en el hogar Zacarías Guerra, en donde la empresa Claro fue parte de este gran evento. Bueno, tengo alrededor de seis meses de estarme preparando, soy de Costa Rica, me ha parecido que la organización está bastante bien. No, no, a disfrutarlo. ¿Cuántos participantes más o menos están? En la categoría mía creo que hay como 35 por ahí inscritos, más o menos. ¿Cuál es el deporte que vos estás realizando? De resistencia, levantamiento un poco de peso, mucho cardio. El más completo es el que se lo lleva. ¿En la salud estos ejercicios ayudan también? Claro, claro, claro. Sí, sí, es muy importante. Va a ser mucho ejercicio cardiovascular, le ayuda un montón, el aumento del peso también, resistencia muscular, es muy bueno. Un llamado hacia la población. Claro, hacer deporte, hacer disciplinas, a meterse, a darle. Bueno, hasta donde hemos visto, lo he visto muy bien organizado. Según la experiencia de ayer, ha estado como lo planeado, pues, según los tiempos que estaban programados. De hecho, terminamos antes, tuvimos break todavía. Ha sido una organización muy buena, a pesar que es la primera competencia que se realiza en este tipo de deportes. ¿Qué deportes son los que están aquí exhibiendo? Bueno, es una disciplina que se llama CrossFit y es algo nuevo que está a nivel mundial. Tiene alrededor de 15 años de haberse creado y prácticamente lo que hace es probar las diferentes habilidades de los atletas, como es la resistencia cardiovascular, la fuerza corporal, movilidad, todos los movimientos de gimnasia que se tienen. Entonces, es un deporte bastante completo que no solo es fuerza, sino el metabolismo del aire que nosotros tenemos que tener. ¿Qué tipo de dos como deportistas? Bueno, en primer lugar, para tener una condición física, mantener la salud. Y aparte que nosotros, además de estar compitiendo, nos tenemos que cuidar con lo que es la alimentación, pues, mantener una alimentación balanceada. ¿Esperar que sigan haciendo este tipo de eventos acá en Ucarae? Sí, sería lo más óptimo que puede haber, pues, para desarrollar lo que es el deporte en todos los jóvenes y adultos, pues, porque aquí es de todas las edades. Lo recaudado será beneficio de los niños del hogar Zacarías Guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!